Así comienza una aventura familiar por el Eje Cafetero de Colombia. ¡Hola, hola amigos! Volvimos más recargados que nunca en el canal de Alquila en Colombia, y esta vez nos vamos a uno de los destinos, creería yo, más lindos de nuestro país, y es la zona cafetera, ya que este destino reúne un sinnúmero de atractivos turísticos para poder disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Así que ya saben, no se pueden perder ni un solo segundo de este vídeo, recuerden que si les gustó lo pueden compartir, comentar si ya conocen este destino, si próximamente irán a conocer o si han escuchado este hermoso lugar. Lo primero que deben saber es que el Eje Cafetero está conformado por tres departamentos, que son Caldas con su capital Manizales, Quindío con su capital Armenia y, por último, Risaralda con su capital Pereira. Nosotros salimos desde Bogotá hasta Armenia y la aplicación de Waze nos marcaba que estábamos a seis horas aproximadamente, donde deben tener claro que son cinco peajes y en total serían $60.000. Día número uno en Armenia y las alarmas empezaron a sonar en los celulares porque nos esperaba un día largo. En nuestro itinerario ya estaba dicho que el sábado íbamos a ir a uno de los lugares más turísticos y es el Parque del Café, que fue fundado en 1995 como un homenaje a las más de 600 familias cafeteras, donde en medio de la aventura y la adrenalina con más de 20 atracciones está el paisaje a los cafetales y shows en vivos por medio de danzas contando la historia del café. Es importante que sepas que para entrar al Parque del Café debes comprar los tiquetes en la ventanilla o hacerlo por la página en internet. Estos costos varían entre $50.000 y $85.000 según tu estatura para que te dejen ingresar a todas las atracciones. En este parque no encuentras la boleta de fila rápida, así que te recomiendo madrugar para aprovechar de todo lo que el parque te ofrece. Este parque se inauguró en 1995 y cada año recibe aproximadamente 950.000 turistas nacionales e internacionales. Está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Armenia por la vía que conduce a Pueblo Tapado. Nosotros quisimos aprovechar el tiempo ya que llegamos a las 9 de la mañana. Les recomiendo primero caminar por todo el sendero donde tendrás la oportunidad de ver la variación del grano del café, las historias que van encontrando en los monumentos de personajes de diferentes leyendas y además podrás disfrutar de la flora y fauna de este parque. En este sendero se podrán fijar que el parque cuenta con un sinnúmero de orquídeas, la flor representativa de Colombia, heliconias, helechos, palmeras y otras especies. Además, una parte muy chévere es que mientras vas caminando por el bosque nativo puedes observar los mitos y leyendas de los campesinos colombianos como el moán, la llorona, la patasola, la madre monte, entre otros, que más adelante en el video verán sus fotos. Más adelante se encontrarán con el puente colgante que une el bosque de bambú y el pueblito quindiano. Este puente fue inaugurado en 1996 y cuenta con 10 metros de altura aproximadamente. Es muy común encontrar diferentes puentes que atravesan todo el parque del café, ya que hay diferentes actividades en todo su territorio y así pueden circular las personas por los diferentes caminos. Además, porque muchos de ellos conducen a la entrada de otras atracciones. El famoso tren del café. Esta atracción la utilizan mucho los adultos que van al parque por una experiencia más tranquila, familiar y de reconocimiento histórico, pues este recorrido dura 20 minutos y es un homenaje a un importante medio de transporte protagonista en la historia y desarrollo de nuestro país. Y aunque yo no soy partidaria de utilizar los animales para el turismo, debo felicitar a todo el eje cafetero que tienen muy bien cuidados los caballos, están gordos y muy lindos, así que este es otro atractivo más del parque del café. Y bueno amigos, ahora sí que comience la diversión, la adrenalina y uno que otro grito, porque les confieso que no me gusta para nada la adrenalina de las alturas y donde mi vida esté en riesgo. Pero ya saben que cuando hay un viaje en familia y más con primos, no está permitido la palabra no. Y como les dije al comienzo, esto era un viaje de aventura por el eje cafetero. Para los que buscan adrenalina no tan fuerte, les recomiendo esta montaña rusa. Sus trenes representan el vehículo típico del eje cafetero y es el famoso Willys. Recorres 515 metros a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Es necesario que lleven ropa cómoda y una ropa de cambio porque hay atracciones como los tronquitos donde vas a interactuar con el agua. Seguimos con la adrenalina de velocidad y están los famosos karts, que aunque no son los más rápidos, es una de las atracciones más chéveres para disfrutar en familia. Al principio del video les contaba que el parque no solo tiene atracciones de adrenalina, sino también shows en vivos contándole la historia del café desde sus inicios. Así que les recomiendo no perdérselo. Dura aproximadamente una hora y es una excelente puesta en escena. La historia, los trajes típicos, las canciones y la interacción que tienen con el público es muy buena. Bueno amigos, ya casi se nos acaba nuestro recorrido por el parque del café y decidimos subirnos por el metro cable para disfrutar un poco de la vista. No sé si uno alcanza a recorrerlo completamente porque el ingreso es a las 9 de la mañana y la salida es a las 7 de la noche, pero lo que sí les puedo decir es que si van al eje cafetero no se pierdan de ir a este parque. Segundo día por el eje cafetero y nos íbamos a conocer dos de los pueblos más lindos, Salento y Finlandia. Y nos encontramos con un desfile de Willys donde hacen una muestra de la carga y funcionalidad de este medio de transporte. Bueno amigos, llegamos a Salento y como dato curioso hace parte de la red turística de Pueblos Patrimonio de Colombia debido a que es el municipio más antiguo del departamento del Quindío, conocido también como la cuna del árbol La Palma de Cera. Su arquitectura llena de colores y flores, su historia, su gastronomía y los atractivos turísticos hace que haga parte de la lista de los pueblos más lindos de nuestro país y que miles de turistas quieran venir a conocer parte de su historia. Esta que ven acá se llama la calle real, donde en ambos costados van a encontrar una variedad de almacenes y negocios de artesanía sobre la cultura del Quindío. Trabajos en madera, guagua, fibras naturales, tejidos, joyerías y gastronomía. Así que si pasa por esta cuadra no olvide comprar las mochilas, buzos, bolsos y una que otra joya para la novia o la mamá, porque todo lo que van a ver acá es realmente hermoso. Seguimos con nuestro recorrido, pero antes probamos un dulce típico de la región y son estas solteritas a base de harina de trigo y azúcar. Venir al eje cafetero y no conocer el Valle del Cocora es realmente un pecado, pues este valle es un paisaje natural ubicado en los Andes colombianos, específicamente en el departamento del Quindío, donde su principal atractivo son las palmas de cera, que pueden medir aproximadamente entre 70 y 80 metros de alto y duran casi 100 años de vida. Pues su vida de productividad es hasta los 60 años y de ahí hasta que mueren pueden durar 40 años más. El Valle del Cocora ha tomado mucha fuerza en el turismo desde hace algunos años, tanto que hoy es uno de los atractivos a nivel nacional más importantes de Colombia y el paisaje cafetero es catalogado como patrimonio. Por eso algunos finqueros se unieron para que parte de sus terrenos sean escenarios para que las personas se tomen fotos en globos, columpios, manos y casas típicas. Además, este recorrido lo pueden hacer caminando o por medio de una cabalgata de más de tres horas. Estos recorridos a caballo están desde los 60 mil pesos por persona y para entrar a los diferentes escenarios te cobran entre 10 mil y 20 mil pesos por persona. Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido y ahora estamos en el municipio de Finlandia, que para mí es el pueblo más lindo de Colombia. Y de hecho, hace unos días la Organización Mundial del Turismo eligió a Finlandia y Zapatoca como los mejores destinos turísticos del mundo. A este pueblo llegamos un poco tarde y no puede grabar mayor cosa, pero les quiero recomendar el mejor restaurante de Finlandia y es el en adentro, ideal para compartir con familia o amigos. Nuestro viaje por el eje cafetero no podía terminar sin la rumba, así que nos fuimos a una fonda ubicada en Armenia. Pagas 20 mil pesos de cover que fueron consumibles para la zona VIP. La verdad me sorprendió, estaba muy grande y ponían muy buena música. Bueno, tercer y último día de nuestro viaje, ya estábamos alistándonos para regresar a Bogotá. Este día lo aprovechamos para salir y conocer un poco de los lugares cercanos, como Circassia y Quimbacha. Además, almorzamos en un restaurante muy conocido porque preparan la mejor lengua, se llama el Roble. A mi familia darles las gracias por regalarme unos días increíbles. Si tienen la oportunidad de viajar con la familia, háganlo y sobre todo por los destinos maravillosos de Colombia. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Alquila en Colombia en Instagram, Facebook, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, comenten si ya conocían este destino, compártanlo a todos sus familiares y amigos. Ya saben que este canal está hecho con mucho amor para todos ustedes, donde mostramos el lado positivo de nuestro país, la historia, la gastronomía, la música y sobre todo los alojamientos que manejamos en el portafolio de Alquila en Colombia. Y como siempre, les comparto algunas fotos del resumen de este viaje maravilloso que hice con mi familia por el Eje Cafetero. Un destino que no te puedes perder. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.